Música Si tú me pidieras que fuera descarsa Pidiendo limón la descarsa y gría Si tú me dijeras que abriese mis venas Un río de sangre me salpitaría Si tú me pidieras que a fuego me echase Igual que madera me consumiría Que yo soy tu esclava y tú el absoluto Señro de mi cuerpo, mi sangre y mi vida Y a cambio de esto, que bien poco es Oye lo que quiero, pedirte a mi ven Dime que me quieres Dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo, dímelo bajito Te será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mis penas Lo mismo que yo que hace mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo por Dios Si no me miras en tus ojos de almendra El pulso en las hienes se me pararía Si no me besaran tus labios de trigo La flor de mi boca se deshojaría Si no me abrazaran tu brazo moreno A siempre los míos en cruz quedarían Y si me dijera que ya no me quieres Ay, no sé la locura que cometería Y es que únicamente yo vivo por ti Dime que me das la muerte O me hace vivir Dime que me quieres Y dímelo por Dios Aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito Que será más fácil decírmelo así Y él te quiero Tuyo será pa' mis penas Lo mismo que yo que hace mayo y abril Ten misericordia de mi corazón Dime que me quieres Dime que me quieres Dímelo por Dios Dime que me quieres 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 Gracias.